Bueno, bueno, aquí tenemos otro caso Aquí tenemos otro caso que este vehículo es una Ford Explore 2008 Y el problema que trae ella es de que no hay, de que no hay califacción Tiene 90 de califacción El vehículo ahorita ya tiene la temperatura normal, debería estar de perder unos 130, 140 Y está con toda la califacción aquí, miren, vamos a ponerla toda Y no baja, no sube, no sube Entonces Aquí les quiero decir yo el problema Que va a ser, ahorita lo voy a mencionar, lo voy a decir Y también le voy a hacer pruebas Ok Antes de mover alguna pieza de aquí del tablero O un actuador o lo que sea Siempre tienen que Hacer un chequeo visual Que las mangueras del calentón estén Que no estén canceladas Acá, aquí van Aquí van Aquí suben Aquí están estos dos Entonces Ahí dan vuelta Y si entran al tablero Ok Y las dos Tienen temperatura suficiente Tienen buena temperatura También tienen que atentar La de entrada Que tenga la temperatura Si la entrada Está caliente Y la salida está frío Es el evaporador El radiador de adentro Está tapado En este caso Los dos están Los dos están calientes Entonces Bueno Pues yo aquí, miren Ya le quite esta pieza Esta pieza es el actuador De la temperatura Son solo Tres tornillos Este no es Son los de las esquinas Entonces Aquí Va aquí abajo Solo aquí abajo Nomás tiene Tres tornillos Y este es el centro Aquí donde La estrella donde Esta es la estrella Donde ensarta La estrella Donde ensarta El actuador La estrella Donde ensarta El actuador Entonces Ya lo quite Son Son unas Unos dados 516 Ya lo quite yo Entonces Miren Aquí hay tres cables Solamente La ploga La ploga Cuenta con tres cables Un cable Medio grisecito Un negro Y un blanco Con rayas negras Entonces El grisecito El grisecito Que viene siendo A ver si se los puedo Apuntar ahí Que viene siendo Como tipo grisecito Y no creen que Nuestra ni los colores Pero Es este 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 De hecho De hecho De hecho Aquí lo tengo Ya Vine siendo Vine siendo En la segunda Línea de abajo Al lado del Conector Al lado del Clip Aquí Teniendo Este 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 Ok Entonces Bueno El tierra Es tierra El negro Es tierra El medio El medio Blanquito Amarillito Allí El amarillito Aquel Detrás Aquel Que está Detrás Este Ese Es corriente En 12 Voltios Pero Primero Vamos a Verificar Vamos a Agarrar La tierra Con el Testador Aquí Vamos a Agarrar La tierra De aquí De chasis Entonces Primero Lo que yo Quiero Es verificar Que Ese Cable Que Tengo Aquí Donde Tengo La aguja Que Tenga Tenga Volumen Que Baja Y Sube Es El Que Más Me Importa Ok Ahorita 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 Yo no puedo Muy bien A ver, tiene 14 Entonces Quiero tratar de A ver Mis amigos Disculpen por no haberles Demostrado lo que yo quería demostrarles Ya que Aquí hubo Un estrés demasiado grande Demasiado grande Que yo le estaba echando la culpa a la computadora Le estaba echando la culpa A los botones El que quité Era blanco Van 3 que he cambiado Y me lo dan Y lo traigo Y no funciona No funciona Pero el cable gris Tiene volumen Se le da volumen Tiene volumen Lo apagas y tiene tierra Le das todo lo caliente Y tiene 14 voltios Y Cuando empieza tierra Va aumentando Entonces traje 2 Y de planamente No jalaron Y yo ya no hallaba que hacer Porque me dijeron Que serán Que serán Igualitos Entonces yo Le terqué Le terqué Entonces traje 1 Miren Traje 1 Más bien traje 2 Entonces A mi se me ocurrió Desarmarlo Ya que está bien facilito Tiene puros clips Aquí Y Lo abrí al revés Los dos que me daban Los dos que me daban No tenían No tenían De mayor a menor Este no lo tenían Nomás tenían la pura tabla Acá Y así No tenía este Y no tenía este rellado Como tipo flotador De De gasolina Entonces Bueno dije yo Algo Algo está mal Y al último Hallaron otro Que dijeron Este es un número Diferente Está parecido Pues un número Diferente Bueno Me lo traje Y lo desarmé Gente Lo desarmé Para mirar Y ese si tiene Ese si tiene Este Ese si tiene El volumen Si lo tiene Ok Ya Ya estaba yo Y la verdad Ya estaba yo Desesperado No hallaba Ni que decirle Al cliente Había corriente Había todo Y yo no hallaba Que Porque son Como les digo Ahí solamente Ahí solamente Son tres cables Bueno Este motorcito No sirve Este se dañó De por completo Ok Entonces Son tres cables El amarillo Es corriente 12 voltios A todas horas A todas horas El 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 negro Es 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 tierra Se levantan estos Para arriba Es tierra El gris Es Señal De Del calentón Del medio De este El es Si ustedes Lo ponen todo Todo frío Se pone a tierra Si ustedes Lo ponen todo caliente Se pone a 14 voltios Entonces entre tierra Y 14 Van numerando 1, 2, 3, 4, 5, 6 Entonces Yo ya estaba cansado Ya no sabía Ya estaba confundido No sabía realmente Que era lo que Que era lo que era Entonces Este Pues ya Ya por fin Ya por fin Jaló Entonces Ya nomás Lo voy a Lo voy a poner Y ya Va a ser todo Miren Ahí está cambiando El voltaje Al gris Lo pelisque Y le di vuelta Le di vuelta A la perita A la perita Y este Si hay voltaje Varea el voltaje